Seguimos en el lugar, exactamente, estamos sobre calle Buenos Aires. La esquina que estás observando en este momento es en Monte Caseros, concretamente, que va con dirección siempre hacia el norte. Llega otra autobomba más. Trabajaron más de cinco autobombas en el lugar, sí, me dicen que trabajó Cuartel Central, también bomberos de Guayacruz, bomberos de Guaymallén, de Capital. Por lo tanto, el trabajo ha sido arduo en esta madrugada. Le hago una consulta muy breve, estamos en vivo para Canal 7. Gente, ¿qué nos puede informar brevemente de cómo trabajaron? En este momento, hasta que no empecemos con las tareas policiales, nada. Bien, la cantidad de bomberos que trabajaron en el lugar autobomba, cinco dotaciones. Cinco, grande, ¿no? Sí, 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 pero se trabajó bien y rápido. No se sabe por qué se originó. No, hasta el momento no, ahora vamos a empezar con todo eso. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora van a empezar a hacer los peritajes correspondientes, es lo que nos decía personal de bomberos en el lugar, ¿sí? Sí, van llegando personas aquí en la zona, no sé si tienen que ver con el edificio que está en el lugar, pero bueno, vamos a tratar de preguntar si son... Pablo... Le hago una consulta, ¿son del edificio que está al lado o no quieren hablar? Bien, perfecto. Sí, Tano, te escucho. Pablo, Seba, buenos días. Me queda la duda, ¿el edificio que terminan evacuando es donde está ubicado el Instituto de Salud o el que está al lado? No, no, es el que está al lado, el edificio Colindante, Seba, que tiene varios departamentos. Recién pudimos hablar con una persona y ya vamos a tener el testimonio, porque claro, a esta hora no hay vecinos en ese departamento, por lo menos no hemos encontrado muchos vecinos que salgan de ese departamento que te está mostrando en este momento Gerardo Tejeda, ¿sí? Este edificio que están observando es el que colinda con el Instituto de Imágenes que funciona aquí sobre calle Buenos Aires. Hay dos institutos, lo vamos a aclarar. Hay un Instituto de Imágenes Radiológicas aquí en el lugar, que es el primero con el que uno se encuentra cuando sube por Buenos Aires con dirección hacia el oeste, y el segundo es oncológico. Bueno, el primero, este que están observando ahora en imágenes, es el que se ha quemado casi por completo. Nos dicen que hay tres tomógrafos que se han echado a perder directamente. Esa es la información que tenemos hasta el momento. No oficial aquí en el lugar, pero sí nos han podido decir personal que estaba así en la zona y trabajando, ¿sí? Serían tres tomógrafos, por lo que tenemos entendido, los que se habían justamente incendiado en este momento. Totalmente, sí, totalmente. Son aparatos muy caros y obviamente que se van a ir encontrando con muchas cosas más en el lugar, ¿sí? Aparentemente, más de 30, más de 30 son los departamentos de al lado, nos decía un vecino. ¿Sabes cuánto estuvieron los vecinos afuera, Tano y Seba? ¿Cuánto estuvieron? Dos horas en total, ¿sí? Que se solucionara este problema, que trabajaron los bomberos tranquilos y que no se perjudicara su departamento. ¿Están con luz? ¿Están con servicio? Sí. Al lado del centro de imágenes que se incendió, están con servicios por lo que nos dicen, por lo menos, los vecinos o por lo menos los de ese piso, ¿sí? Están trabajando los bomberos, lo estamos observando en imágenes. Yo creo que están haciendo la etapa también de enfriamiento, ¿no? Bien. En el lugar. Pablito, bancanos un segundito. Te quedás ahí en vivo, estás vos, trabajando en la zona, porque tenemos en contacto a Daniel Burriesa, de Defensa Civil, que quizás nos pueda arrojar algún detalle más, pero estamos tomando permanentemente tu imagen y tu testimonio. Quédate por ahí, por favor, un segundito, y de paso escuchá lo que nos cuenta Daniel Burriesa, de Defensa Civil. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dices? Todo bien, aquí observando con preocupación, por supuesto, esto que ha sucedido en el microcentro de la ciudad. No sé qué novedades tiene usted al respecto. Bueno, sí, indiscutiblemente una situación, no solamente porque ocurre en pleno centro de la ciudad, estamos hablando de calle Buenos Aires, al 446, donde efectivamente se desató un incendio, un incendio declarado, y fue aproximadamente a las 3 de la mañana de la madrugada, se trata precisamente de un sótano de un centro radiológico, bueno, y no solamente la importancia por la magnitud del fuego que había, sino también la importancia por los materiales que podían estar en combustión. Entonces, por supuesto que, dada la situación, el humo y esta relación que hicimos, se trabajó en una hipótesis de máxima, pensando en el riesgo que había con la contaminación ambiental. Entonces, lo primero que se hizo fue evacuar a la gente de los dos edificios colindantes con el centro radiológico que fueron trasladados a la plaza en fuente que tienen ahí en calle Buenos Aires. Y, bueno, los bomberos estuvieron trabajando para la provocación del incendio. Pero no hay personas afectadas, ¿no, Daniel? Esta es la buena noticia dentro de todo lo malo, ¿no? No hay personas afectadas. Bien, ¿y usted nos decía, Daniel, que esto surgió en el sótano? El incendio fue en el sótano y hubo que hacer un trabajo con la gente de Edensa para cortar la energía eléctrica y poder trabajar con tranquilidad con los bomberos. Así que también una colaboración muy importante porque, dada la circunstancia, bueno, Edensa llegó rápidamente para producir este corte y que pudieran trabajar los bomberos trabajar con todo el equipamiento en condiciones seguras. Daniel, me imagino que esto va a estar sujeto a pericias que ahora van a hacer, pero, ¿tienen alguna hipótesis sobre qué es lo que habría generado el fuego? No, la verdad que no. Fue un trabajo que se hizo durante, ya lo digo, empezamos a la... El incendio comenzó alrededor de las 3 de la madrugada y personalmente nos retiramos a las 5.40 de hoy del lugar, pero estuvimos trabajando con cuartel central, bomberos de Luján, bomberos de Guaynayén y, posteriormente, que se quedaron haciendo, por supuesto, enfriamiento de la zona y ha quedado, por supuesto, que deben estar ahí, si ustedes están en el lugar. Hay personal policial que está haciendo la custodia del lugar para poder hacer la pericia porque realmente no se sabe cuál fue el origen del incendio. Bien. Daniel, le agradecemos muchísimo el contacto. Está Pálito Gamba allí en la zona, así que retornamos a ese sector. Le agradecemos y le mandamos un abrazo. Muy amable. Dele, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Daniel Burriza, Defensa Civil. Pablo, lo que nos cuenta es que el incendio se origina en un sótano y a partir de ahí las llamas empiezan a consumir lo que vos bien marcabas. Pero la buena noticia, dentro de todo lo malo, es que no hay personas afectadas tal como vos lo manifestabas. Exactamente, Tano, y estamos en el lugar. Vamos a escuchar la palabra de una vecina que acaba de salir en el lugar aquí en la zona para ver qué es lo que nos puede contar, qué es lo que nos puede decir. A ver, la vamos a escuchar. Bueno, ¿qué vivió? ¿Cómo fue esta situación? Bueno, nos despertamos por el olor a humo, que se sentía mucho humo. Sintió mi hijo y al ratito empiezan a tocarnos todas las puertas, hay que evacuar, hay que evacuar, súper rápido. Salimos en puro pijama y comparto. Me imagino el humo, ¿no? A esa hora. Sí, mucho humo, pero nosotros pensábamos que era el edificio donde nosotros estábamos, pero no, de ahí nos dicen que era al lado. ¿Vio humo en el edificio? Sí, mucho humo y de hecho todavía está muy pasado. ¿Qué es lo primero que hicieron ustedes? ¿Se salieron del lugar, se quedaron aquí, trataron de ayudar? No, salimos y nos mandaron para esa punta, porque se cercaron acá. Usted es de Chile, ¿no? De Chile, de Santiago. ¿En el momento que usted salió, se podían, se seguían observando llamas, estaban los bomberos trabajando, los alejaron del lugar? Sí, había muchos carros de bomba. En todo caso, muy organizado acá, fue todo muy rápido, no pasó nada. Ojalá eso se fuera en Chile. ¿Tuvo problemas para respirar? ¿Tiene que dar resistencia? No. A pesar de que yo tengo muchas complicaciones de salud, no. Afortunadamente no, porque fue todo muy rápido. Digo, nos hicieron salir y nos mandaron a la punta de allá por precaución. Mirá, Tano, yo voy a tratar de ver si hablo con dos vecinos que están ingresando al departamento. A ver, vecina, brevemente, le hago una consulta. Brevemente, a ver si podemos hablar. Dos segunditos, vecina. Le hago una consulta. No quiere hablar. Bueno, le quería abrir la puerta, no quiere hablar. Mirá, lo bueno es que vos estando ahí podés dar fe entonces de que el tránsito obviamente está cortado. Esto es un buen dato porque es una calle que utilizan muchos para ingresar a la zona céntrica, que busquen otra alternativa. Y después tendremos mayores detalles de cómo se ha visto afectado este Instituto de Salud. Lo bueno es que los vecinos que viven al lado, no en ese edificio que se incendió, están todos bien. No hay ninguna persona afectada. Así que cuando lo creas conveniente, volvemos como palito allí a esta zona de calle Buenos Aires, casi casi Federico Moreno. Gracias, Pablo. Muy amable. Perfecto, hasta enseguida, Tano, hasta enseguida. Vamos a seguir recabando información aquí en el lugar. Perfecto, Pablo.